La máquina de Cruz Azul ya no tiene posibilidad alguna de clasificar a la liguilla en la última jornada de la apertura 2019 cuando enfrente al Atlético San Luis. El balance del semestre de la máquina, campeones de la Supercopa MX, campeones de la League Cup, sin embargo el tema de la liga es lo que está pendiente para Cruz Azul. Aquí escuchamos palabras de Rafael Baca y Javier Salas. Y obviamente para la institución, para nosotros en general es un fracaso el no haber podido entrar a la liguilla. La verdad que ese era el objetivo, el más importante obviamente es la liga y no se consiguió y nuevamente sigue esa ilusión. Creo que todos los que estamos aquí estamos comprometidos con tratar de alcanzar eso tan anhelado para todos. Y la verdad que es una lástima que con el equipo que tenemos no haber alcanzado la liguilla. Bueno, tú dices que es fracaso, pero yo tengo acá dos años, hemos ganado tres títulos. Lamentablemente no se ha ganado la liga que es lo importante y lo que queremos todos, lo que quiere la afición también. Y estamos trabajando para eso, va a tener que llegar en algún momento. La máquina que este viernes estará jugando contra León, un partido amistoso allá en Estados Unidos, aprovechando la pausa por fecha FIFA. Desde la Ciudad de México, Omar Villarreal, Azteca Deportes.